Muy buenas tardes, tiempo que dedicamos a los deportes en la emisión del mediodía. En la Serie Nacional de Béisbol, Ciego de Ávila rompió racha adversa de cinco derrotas en línea. En un partido que quedó sellado ayer, se impuso a Santiago de Cuba esta mañana ocho carreras por cinco. El abridor Luis Marrero fue respaldado con doce indiscutibles de su equipo, incluidos dos cuadrangulares del segundo madero Ronaldo Castillo. Junier Batista salvó por tercera oportunidad en la campaña y Oendris Montero cargó con el revés. En estas subseries que concluyeron, en un enfrentamiento muy atractivo y de buenos resultados, el cotejo entre los elefantes de Cienfuegos y los toros de Camagüey, concluyó con una polémica decisión arbitrar de apreciación que lamentablemente empañó el espectáculo deportivo en el 5 de septiembre. Con los detalles, el periodista Primitivo González. La subserie particular entre los toros de Camagüey y los elefantes de Cienfuegos, con sede en el estadio 5 de septiembre de Cienfuegos, pese a la diferencia entre estos equipos en atables posiciones, las dos novenas batallan por llevarse al enfrentamiento. Los toros de la llanura por mantenerse en el selecto grupo que está en zona de clasificación. Y los anfitriones por salir del sótano. Tal es así que después de la victoria del primer desafío de los visitantes el martes y los enfrentamientos de miércoles y jueves, los anfitriones por la vía lechada salieron a iros. Con el cotejo 2 a 1 favorable a los locales, la novena gramontina, con soberbio trabajo monticular de José Ramón Rodríguez, quien maniató la ofensiva de los paquidermos, dándole lechada y empatarle a su serie a 2. Por cierto, 3 en 5 juegos. La escena estaba lista para en la jornada dominical decidir el ganador del enfrentamiento. Por los elefantes en el diamante Hermes González, por Camagüey, Jodolfo Sorris. Aunque los de casa marcaron primero con la salida del lanzador labridor de los paquidermos, quien dejó ganando el juego una vez más, su salvador Luis Alejandro Serpa no pudo preservar la ventaja y los visitantes empataron. Y en regla Chile, los sureños consiguieron anotar una carrera y los visitantes se impostaron con dos carreras. En una polémica decisión arbitraria, para que los visitantes ganaran el enfrentamiento en particular 3 a 2. Lástima que después de cuatro buenos juegos y un quinto espectacular, una decisión arbitrar empaña el espectáculo deportivo de quien durante todo el partido estuvo tan inseguro de la zona extraña. Desde Sinfocos, Primitivo González, Cana Cruz, Noticias. Realmente lamentable que estas situaciones estén resultando tan frecuentes en esta serie. Sin dudas, va siendo hora de que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto porque el terreno de béisbol no puede convertirse bajo ningún concepto en un ring de boxeo. Y precisamente de boxeo seguimos hablando. El pugilista Fernando Arzola, de más de 92 kilogramos, irá al certamen de Tailandia a su última oportunidad para clasificar a los Juegos Olímpicos de París. El subcampeón mundial se quedó a un paso de lograr este objetivo en los Panamericanos de Santiago de Chile, al concluir con la presea de bronce. El colega Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato obtuvo sus declaraciones. Gold medal out in the 92 kilogramos plus super heavyweight division with Fernando Alejandro Arzola López. Bueno, aquí estamos aquí preparándonos una buena preparación para poder clasificar a los Juegos Olímpicos que es lo más elegante que tenemos este año. En tu caso eres de la división de super completa, es decir, casi siempre cedes en el peso. ¿Cómo te encuentras en este tema? ¿En qué aspecto estás haciendo hincapié sobre todo en la preparación? Bueno, ahora estamos haciendo hincapié en la fuerza y la rapidez para llegar al ejercicio hacia la clasificación y poder ir clasificar. Decía, el estilo tuyo es un estilo peleando desde afuera por la distancia, aprovechando, casi siempre ves a los Juegos Olímpicos más pequeños, con más peso. ¿Esto te afecta? ¿Cómo te preparas para esto? No, me preparo hasta aquí con mis profesores. Es una técnica auténtica para estudiar a mi contrario, para saber cómo poder pelear. Hay algunos bajitos y algunas veces se me hace difícil porque cuando le tiro los rectos se me caen por arriba y se me da el aire, pero eso ya lo estamos estudiando ya y trabajarlo más los ganchos. Seguimos con otro deporte de combate. Por estos días, los karatekas cubanos intensifican su preparación en el este de La Habana, unos con vistas al campeonato sub-21 de la disciplina y otros para el panamericano adulto pactado desarrollarse en el mes de mayo. Sobre este y otros temas, el jefe de entrenadores, Landy Manuel Ruiz Acosta, ofreció declaraciones a nuestro colega Daniel Gotay. Bueno, en este momento me estamos preparando con vistas al campeonato sub-21 que es pacificatorio para los próximos jóvenes en el 2025 que se va a celebrar en el mes de agosto en Brasil. Tenemos también previsto participar en el panamericano adulto que se va a celebrar en mayo y estamos preparando fundamentalmente esta selección que es joven con vistas al próximo ciclo donde tenemos la intención de clasificar las 12 divisiones a competir, los 10 de comités más los 2 de gata y buscar la mayor cantidad de medallas en los próximos Juegos Centroamericanos en el 2026. Aquí en la selección tenemos 6 atletas con la edad aprobada para competir en el sub-21. De esos 6 atletas, ninguno tiene experiencia internacional, pero sí tenemos atletas con mucha condición como en el caso de López Velázquez, el caso de Miriam, que son atletas que vienen con muy buenas perspectivas y lo tenemos previsto también para los torneos de adultos donde eso le va a crear una base para los próximos Juegos. O sea, podemos decir que tiene buena salud el carden en este momento en las categorías menores, por ejemplo, la sub-21. Sí, en este momento con los atletas que contamos tenemos muy buena calidad teniendo en cuenta que el promedio de nuestro equipo de 22 años y con mucho nivel técnico a la hora de enfrentarme en el área en esa categoría. ¿Cuáles son las aspiraciones a corto y mediano plazo para este deporte? Bueno, las aspiraciones que tenemos a corto plazo es buscar la... participar en el clasificatorio sub-21 y buscar la mayor cantidad de plazas posible. Y a largo plazo seguirnos preparando para el próximo ciclo y mejorar los resultados del ciclo anterior. Avanzamos con otros temas. Los triunfos de Ulisser Aguilera y Felipe Echeverría fijaron en siete los títulos cubanos en el mítin internacional de para-atletismo de Marrakech 2024 en Marruecos. El campeón para panamericano de la jabalina en la categoría F-11 y clasificado a París 2024 volvió a la acción recuperado de sus molestias y firmó una buena actuación. Además de su envío ganador de 58.01 metros tres por debajo de su mejor marca concretó otros tres sobre los 55 para confirmar que va en camino a lograr su mejor forma óptima. En cuanto a Felipa T-46 en el salto de longitud conquistó el cetro gracias a un registro de 5.32 metros y mantiene sus aspiraciones de conseguir el boleto para la cita parisina según confirmó Heath. Con medallas de plata completaron sus compromisos el experimentado discoblio Leonardo Díaz F-56 Norayvi de las Eras en la impulsión de la bala categoría F-57 y Daniel Milanés en los 400 metros de la T-47. También en la impulsión de la bala aportó medalla de bronce Herdan Fonseca con cota de 10.91 metros entre los concursantes de la categoría F-57. El grupo de la isla marcado por la ausencia de la velocista multicampeona mundial y paralímpica Omara Durán T-12 redondeó los totales de su cosecha en siete metales dorados nueve de plata y dos de bronce. Entre los cetros se incluyó el del saltador de longitud Roviel Yanquiel del Sol de la categoría T-46. En Marrakech concursaron para atletas de más de 60 naciones muchos compartiendo las aspiraciones de reservar espacios para París 2024. Del panorama internacional en el abierto de Madrid de tenis sobre superficies de arcilla en la última fecha de competencias celebradas la víspera el español y número 3 del ranking mundial ATP Carlos Alcaraz venció el 63 del Orbe Tiago Seibo. Tras el partido Alcaraz ofreció declaraciones a la prensa local. Bueno, la verdad que he jugado a un gran nivel desde el principio hasta el final aunque me ha costado cerrar el partido esos nervios de cerrar los partidos hace tiempo que no lo sentía y bueno, me ha costado un poquito manejarlo pero al final muy contento de haberlo hecho al final de tener otra oportunidad de ir a mejor en la siguiente ronda y obviamente jugar aquí es una maravilla lo disfruto cada punto cada bola que golpeo en la caja mágica en la mano de Santa Ana con esta animación con esta gente es maravilloso lo cual intento disfrutar al máximo. En la despedida le informo que la víspera el PSG se coronó campeón en la Liga 1 de Francia ahora los dirigidos por Luis Enrique se concentran en la Liga de Campeones de Europa del juego ciencia el ajedrecista Lier Miranda se coronó en el campeonato nacional de ajedrez Mi Veracruz en México informó GIF y de ciclismo los también antillanos José Domínguez y Daimelin Pérez ganaron la categoría élite de la primera copa Castrol de ciclismo en La Habana reporta la periodista Lisset Ricardo con esta información ponemos punto final a los deportes en la emisión del mediodía tenga usted una excelente jornada